La separación de Andrea Legarreta y Eric Rubín tras 22 años de matrimonio tomó un giro sorprendente cuando el programa de YouTube Chisme No Like acusó a Mónica Noguera de ser la tercera en discordia, alegando que Rubín le fue infiel a Legarreta con Noguera, quien frecuentaba el gimnasio de la pareja. Según el programa, el romance entre Rubín y Noguera habría comenzado en 2022 y se extendió hasta Tulum. La infidelidad habría sido descubierta por Legarreta al encontrar mensajes de texto en el celular de Rubín.